El parol humanitario que está beneficiando a nicaragüenses para llegar a Estados Unidos podría ser suspendido a partir del 25 de abril, fecha en que fue fijada una audiencia en Texas por la demanda de 20 estados en contra de esta medida de la administración del presidente Joe Biden. María Matthews, abogada experta en inmigración y perdones, señala que para que esto suceda tendría que avanzar el caso en la Corte Federal y mientras se lleva a cabo el juicio, suspender el programa. Puedan promover una moción para suspenderlo durante, mientras no haya una decisión de la Corte. Entonces lo que tenemos hasta ahorita Lorenzo es que hasta el 25 que se pronuncie la Corte podemos seguir aplicando. Si hay personas que estaban dudando en hacerlo, no es tiempo para dudarlo. De ser desestimada la denuncia, el próximo 25 de abril, los estados republicanos apelarían a la decisión, pero esta vez ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, a quien nuevamente de forma directa pueden pedirle la suspensión. El acto de la suspensión la pueden solicitar en cualquier momento con una moción ellos mismos, pero sería ante la Corte Suprema, o sea, no ante la Corte Federal, sino que ya sería ante la Suprema, que es la máxima autoridad, ¿verdad?, en Estados Unidos, en materia legislativa. Entonces, en materia judicial, entonces sería esta quien tendría que emitir una suspensión mientras se resuelve. El parol humanitario actualmente está beneficiando a nicaragüenses, venezolanos, haitianos y cubanos, entre quienes se reparten 30 mil cupos al mes. Lorenzo Vega Sánchez, WUSTV.